chicos, esperen que me estoy fijando si estoy en vivo y ya arranco a ver, a ver, a ver mmm, 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 dale, dale bueno, ya estoy en vivo hoy les voy a contar de que traes este capítulo de la Rosa Guadalupe yo les cuento que trata esta parte y a ustedes si les gusta la ven con imágenes en el canal de Youtube de ellos porque si yo mostro imágenes acá, me desmonetizan sabiendo eso, comenzamos con la parte 1 los payasos exigen 5 millones de dólares por Brenda bueno, les cuento que trata el capítulo los padres de Brenda preparan todo para el cumpleaños de su hija así que ya le están festejando el tío de Brenda contrata unos payasos por internet que dan, bueno, hacen su obra, su teatrito para los niños y lo hacen reír, ya saben lo que hacen los payasos con los niños en su cumpleaños una de las payasas llama a Brenda, la cumpleañera cuando la niña va hacia donde está la payasa la payasa tenía todo preparado para agarrar y secuestrar a la niña bien, bueno, llega el momento de partir la torta así que la madre y todos están, metan a buscar a Brenda pero no la encuentran ahora creen que Brenda está desaparecida empiezan a sospechar de los payasos le preguntan al tío a ver en dónde contrató los payasos y le dice que los contrató tipo en internet y obviamente la madre de Brenda no le gusta para nada por dónde va la cosa mientras tanto la payasa y el novio que secuestró a Brenda tienen a la niña bien y bueno, llaman a la casa de Brenda para exigir 5 millones de pesos así que tienen que dejarlo en cierto lugar cuando, bueno, los payasos exigen esta cantidad de dinero Brenda y un chabón que, bueno, están ya con la policía y todo que están informados y enterados todo va y bueno, termina agredir ya saben la palabra a uno de los payasos pero la payasa huye tipo con Brenda así que la policía logra atrapar al payaso pero no logra atrapar a la otra payasa que es la que tiene, a Brenda quieren saber si van a encontrar a la hija o no veanse la parte 2 se los cuento en el próximo video